A ver, yo soy muy joven y crush más todavía Tienes que poner las partidas ahí correctamente, ¿no? Sí, voy a ello Y tengo que poner a Elbardo como jugador 1 Mira, me hizo caso Elbardo, es buen chaval Sí, ahora sí, no como cuando hubo problemas para las losers semifinals Sí, sí, eso no estuvo nada bien Aquí empezamos, a lo mejor aquí hemos visto que antes Elbardo tuvo muchos problemas para sacarle partidas al santo Antes cuando habían jugado, no sé si habían jugado Winner's Quarters El santo había demostrado su dominación Veremos si Elbardo está dispuesto a vengarse del hombre que le mandó al bracket de losers ¡Uh! ¡Buenos rayitos! ¡Ah! ¡El porcentaje sube! Y es que el get up roll es malo, malo, malo Es malo de caray, muy castigable Entonces, con lo bueno que hace el Fsmas, se junta el hambre con las ganas de comer Y es que le cubre tanto get up neutral como get up roll Muy duro eso Y encima con la wingbox yo creo que con el salto no le castiga Es durísimo, durísimo Vemos que en este caso, gracias al tamaño de DDD, al santo le está resultando mucho más sencillo Encontrar su combo starter y sacarle el porcentaje Y sin embargo ahora Elbardo está demostrando lo bien que se le da a la Sergar como siempre Le diezma el escudo pero parece que se va a recuperar bien Vemos un buen landeo Vemos mucho salto vacío combinado con el salto con Neid Elbardo no tendrá muchos saltos Creo que se estaba quedando sin saltos porque esa recuperación no ha sido tan limpia como las que nos tiene acostumbrados Efectivamente y además el santo, bien sabiéndolo, estaba preparado para castigarlo con el Fsmas Que es criminal para castigar cosas en borde Otro combo starter, está haciendo un stock muy limpio, quitándole mucho porcentaje Va por el downer para acabar la partida con estilo A Elbardo le gusta buscar esas cosas cuando está en otro alto porcentaje Y dice, está saltando apes más Para ver que se está viniendo muy arriba, moviéndose todo el rato de un lado para otro Y dice, no, John, mueres aquí y ahora Se logra escabullir a pesar de la enorme rapidez de la diosa Está esquivando muy bien la presión que te puede meter el personaje corriendo Pero ese golpe a escudo va a ser castigado Vemos de nuevo A pesar de tener un stock limpio, vemos que los dos jugadores están mucho más even en el neutral Buscando, ah, y parece que no El santo está recuperándose en borde Le mete downer into wacker y ahora le lee el rol en borde Y se lleva... Otra vez Le ha reventado las tres veces en el borde Le tiene muy tal Además, está haciendo algo muy inteligente Que no me había dado cuenta yo al principio Lo de los rayitos hace que el bardo tenga que gastar más saltos Así fue como la segunda vez le dejó sin ellos Es muy, muy, muy astuto Y el problema de mixear... El porcentaje es lo menos importante Lo importante es que le estaba quemando saltos Y el problema de mixear la recuperación con Dede Es que es muy lenta y es muy fácil leérsela Y creo que acaba de cambiar de personaje Tal vez saca Sonic en esta partida A ver, a ver, pero a ver, contadme chavales ¿Por qué tengo el chat predictor? Es que todo lo que va a pasar me lo decís vosotros antes Ya me habían dicho que tenía que sacar Sonic Tío, sois un chat pilaristo, tío Buen trabajo, chat Están ahí para todo Uy, qué guapo ese combo No tengo nada de experiencia con Sonic La más que tengo es de un compatriota tuyo De Wade Y vemos que está jugando de forma defensiva Como se suele ver normalmente a los Sonic Players Vemos rayos, luz, conversiones De Sonic potente, F es más al escudo Sin embargo, le está castigando muy bien El ir tan rápido a por él Es curioso que uno de los personajes más rápidos De la cultura popular Sea también de los que más se aprovechan del campeo Del zoneo en este juego Uy, se recupera por los pelos Pero estaba atento para no comerse el ledstrap del santo Importantísimo Porque el santo es muy bueno haciendo ledstrap Efectivamente lo hemos comprobado ya Que al bardo antes no le ha dado ninguna opción contra su DDD Y sin embargo parece que le está resultando mucho más fácil Recuperarse con Sonic Este juego del stage Va a dejarle Lele, el Lab B Intenta tu frame pero no lo consigue Vamos que el bardo tiene claro Cómo quiere acabar esta stock Con un Fs más Está buscando Y sin embargo Pero por el lado tiene que ir a grandear Y el santo no le va a dejar Y si no respetas el vaker invencible de Palutena Uy, forma chula de volver la verdad Ese DDD le ha permitido moverse muy rápido Y hace algo de pronto ¿Ha hecho un data? Sí, ha hecho un data ¿Pareció ser? Supongo que está roleando el plan DDD Con Sonic tienes que hacer town Porque es un personaje chulesco Últimamente El clásico velocidad sonica Es pesadito con el muelle Pero bueno, funciona supongo Intentando castigar la recuperación del santo Cuando se teletransporta Y sin embargo le está costando mucho encontrar la kill Sí, no sé qué es lo que tiene que buscar ahora No tengo ni idea de qué es lo que puede hacer con Sonic Para matar a Palutena A ver, puede buscar e intentar landear con Nair Y luego con Bear en un forwarder Intentar hacer un backer fuera del stage Incluso a este porcentaje un forwarder tilde es capaz de matar Uy, qué pena Parecía que iba a conseguirlo Pero saltó por encima Ha preferido asegurarse de evitar el apes más y no morir Eso es importante Efectivamente ¡No me lo puedo creer! Le han leído el salto El salto Y ahora se lleva otro stock Está en una situación totalmente desventaja Y de repente Esas llamas del averno Aparecieron de la nave Y se llevaron la vida de Sonic Hoy busca un downer Para acabar el stock rapidito Sin darle más oportunidad De meterle en problemas No puede chocar en el rango cercano Tiene que aprovechar su velocidad O no va a ser capaz de ganar los intercambios Moritz intercambio de golpes Está yendo mucho más agresivo el bardo en este caso La ronda, cierto Guatío Harkin Porque no tengo dinero Que si no te pagaba Efectivamente parece que el santo va a acabar la partida Tiene un rango ciclo al vez más El cambio de personaje no lo ha sentado tan bien al bardo Como podía ser 2-1 para el santo A punto de volver para las Grand Finals y vengarse del hombre que lo mandó Para abajo Todo apunta a ello No parece que el bardo haya conseguido encontrar una solución a las tácticas del jugador de la comunidad de Euskadi El cambio de personaje parece que no ha sentado tan bien como podía haber sido Y de hecho creo que ha recortado Ha ganado más en neutral Pero sin embargo con las tramas del santo sigue sin tener muchísima oportunidad Es que lo que ha sido muy duro es lo de no encontrar kill No encontrar kill demasiado, demasiado Cada intercambio del santo es mucho porcentaje Palutena tiene un output de daño con los combos que es de temer Y sin embargo parece que sigue apostando por Sonic Le habrá servido esta partida para acostumbrarse al juego del santo Y luego poder adelantarse en el marcador Por el momento vemos que el santo sigue con sus combos starters Sigue leyendo los landeos del bardo, leyendo de los saltos Le castigará la vuelta al borde Intenta agarrarse del leche y hacerle backer La verdad es que tampoco tenemos mucha experiencia contra Palutena Pero me parece que ya van un par de apps más Es que podría haber castigado, quizás, no estoy muy seguro Le le, rápidamente, ese app, intenta leerle un segundo Pero no ha sido capaz Tenemos cargas de los especiales de bardo No estoy muy seguro Oh, buena conversión Sí, lo tiene situación de borde Y sin embargo no, lo escapa rápidamente de ahí Y le castiga Además se desplazó a velocidad increíble Pero da igual porque esa hitbox es gigantesca Y conecta de bien que no veas Bueno, buen fail Una vez más en el dilema de cómo encontrar la kill Vemos que Un two frame precioso en borde No tiene tanto porcentaje como antes Las condiciones las puede remontar Sin ningún tipo de problema Si hace las cosas correctas Y sin embargo el santo le está castigando otra vez No le está dando descanso No me lo puedo creer No Está en la cabeza del bardo El santo ahora está leyendo al bardo Está viendo lo que va a hacer dentro de cinco segundos Lo que va a hacer mañana Está viéndole dentro de diez años Está viendo cómo castigarle absolutamente todo La presión no parece ser capaz de recortar Esta gran diferencia entre ambos jugadores Un movimiento muy decente por parte de bardo Para salir del borde del escenario Y entrar con fuerza Uh, busca la kill Va a intentar ya por el two frame otra vez No consigue timearlo bien Esa conversión no va a ser tal El porcentaje de palutena es demasiado alto Buscamos otro two frame Me parece que las herramientas del bardo se empiezan a caotar Lola a castigar ese apes más Buen trabajo Veamos si consigue un edgeguard Y se adelanta el teletransporte en la mitad Le ha leído ese api Y parece ser a lo mejor aún puede llevarse esto el bardo El santo no le va a dejar volver en borde sin discutirlo antes Sin presentarle problemas Es que el problema de Sonic es que a lo mejor no tiene tantas herramientas Para castigarle la recuperación de palutena Y tiene que aprovecharse más de Presionarle más en borde Para que le resulte más difícil volver al escenario Le agarra el lanzador downthrow Y un buen B El Sonic recupera el escenario Tenemos un nail que no conecta Y el... Pero cómo le ha así Cómo le ha así Y es que no lo entiendo El santo En esa situación Pongámonos en contexto De que tienes a Sonic en frente tuya